Buen día, pequeñitos y mamitas presentes de tres añitos del nivel inicial. Vamos a trabajar en nuestro cuadernito de comunicación, habilidades comunicativas, donde aquí tenemos como tema iguales o diferentes. Cogemos nuestra crayola con el pequeñito y circulamos la figura diferente. Circulamos la figura diferente. ¿Ya? Igual, en la parte de abajo, igual. La figura diferente. Vamos a circular con la crayola. ¿Ya, pequeñitos? Mamita, ahí me está ayudando en mi libro de habilidades comunicativas. Muy bien, pequeñitos. Muy bien. Quiero felicitarlos porque ahí ellos me muestran sus libritos que sí lo están trabajando. Eva Luna. Muy bien, Eva Luna. Muy bien, Valentina. Muy bien. Joseph. Ajá. Ahí los que me están presentando su librito. ¿Ya? También voy a compartir con ustedes, mamitas, la siguiente imagen. Quiero que visualicen un momentito, mamitas, la siguiente imagen. Vamos a ver acá. Muy bien, Joseph. Muy bien. César Luis. Muy bien. Muy bien, Cataleya. Voy a mostrar la siguiente imagen aquí para ver qué me van a trabajar de tareita. Mira, miren aquí, mamitas, un momento. Esta imagen que estoy observando aquí, ustedes lo van a hacer impreso y lo van a pegar en su cuadernito de comunicación. Eso es tareita. ¿Ya? Y aquí me dice, colorea la figura que son iguales. El pequeñito en casa va a colorear la figura que son iguales. Colorea la figura que son iguales. Esto va a ser de tareita para su cuadernito de comunicación. ¿Ya, mamitas? Los pequeñitos van a trabajar junto con ustedes. Muy bien. Gracias.